En este video vas a conocer y saber cómo juega la nueva joya argentina del Manchester City Los Citizens, para sorpresa de todos, incorporaron solamente un futbolista en el más reciente mercado invernal Su nombre es Máximo Perrone, es argentino, tiene tan solo 20 años y el equipo que dirige Pep Guardiola pagó 11 millones de euros por él Dicha cantidad la recibió en la Argentina Vélez Arfi, el club con el que Máximo se formó y jugó más de 30 partidos como profesional Cabe destacar que Perrone fue parte de la selección sub-20 que disputó el sudamericano de la edad en Colombia este año Aunque no llegaron a clasificar al mundial Ahora sí, ¿cómo juega? Es un mediocentro zurdo, muy elegante, con gran despliegue defensivo y con destellos de número 10 a la hora de atacar Y por si fuera poco, le suma llegada al gol, como ya lo demostró con el equipo del 14 en tierras sudamericanas El nacido en Buenos Aires ya hizo su debut con el equipo celeste, con el Manchester City Fue en el febrero pasado cuando entró 18 minutos en el partido de liga ante el Portsmouth Y también sumó dos minutitos contra el Bristol en la FA Cup Se comenta que Máximo es del gusto de Pep Guardiola, por lo que podemos pensar que tendrá más oportunidades próximamente Y no saldrá cedido, como muchos suponíamos que sería la situación de Perrone Si ya llegaste hasta acá, te agradezco un montón y te invito a ver el siguiente video y a suscribirte Contame, ¿ya conocías a Máximo? ¿Qué más sabés de él? Dejame tu comentario y charlamos Nos vemos en el próximo video, te mando un abrazo enorme de gol